Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Fren, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. ¡Escuchemos! Muy bien, queridos amigos y amigas, un gusto para nosotros, ¿no?, en este programa Poder para Cambiar con Jason Fren. Muchas gracias de todo corazón por su fina sintonía aquí a su red de emisores de bendición, su Radio Nueva Vida. Poder para Cambiar con Jason Fren, un siervo del Señor, misionero, evangelista, conferencista, y un amigo, amigo grande de Radio Nueva Vida, personalmente igualmente, y listo para contestar sus preguntas. Usted puede anotar este número de teléfono, por favor, compartir con otras personas, lunes a viernes a este mismo horario, hora del pacífico, usted puede llamar, hablar con Jason durante el programa, y recordar que este programa también es retransmitido a las 3 a.m., 3 de la madrugada, hora del pacífico. Gracias una vez más por su fina sintonía, un abrazo también muy cordial a todas las personas que acompañan a Jason a través de facebook.com, barra diagonal, Radio Nueva Vida Fans. Jason, un número de teléfono antes de saludarle, 1-888-727-8424, 1-888-727-8424. ¿Cómo has estado, Jason? Bastante bien, Baña, por acá no tengo ninguna queja, le doy gracias al Señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Gracias a Dios, con una tremenda barra de chocolate a mi lado, para darme, estaba pensando... Bueno, tengo envidia, a mí, pues, se me acabó todo el chocolate. Exactamente, yo me agarré el pedacito de un compañero. ¿Qué desastre? Sí, yo sé, porque a mí pasó igual, agarré un pedacito de mi compañero. Pero tú sabes qué cosa, ¿no? Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? De las adicciones, las menores y las mejores, ¿no? Ahí vamos. Así es. Jason, una interesante nota y también pregunta, dice lo siguiente. Jason, ¿debería de volver a aceptar a su esposa, que ha nacido infiel, si lo ha confesado y ella no tiene remordimiento de lo que hizo y que no desea tampoco cambiar? Es una carta muy, muy interesante. Dice así, hemos estado casados por siete años, tenemos cuatro hijos, los dos asistían a la iglesia juntos, aceptaron a Jesús en su corazón. Él deseaba buscar consejería matrimonial, pero ella nunca quiso. Ahora, ella ya no asiste a la iglesia. Ella dice, yo hago cosas malas, por eso no asisto a la iglesia. Ella fue abusada físicamente con golpes por su papá años atrás. Ella antes, el amigo llamó a las autoridades y fue arrestada, porque a su actual esposo, ella también lo pegó de una manera muy violenta y tuvo que llamar a las autoridades y por eso fue arrestada. Cuando ella, la esposa, le confesó a él que ella había sido infiel, él se enfureció muchísimo y puso manos sobre ella, pegándola. Esto es terrible, Jason. Claro, eso. Ella no llamó a las autoridades. Nuestro amigo pidió perdón a su esposa por haberla golpeado. Ella ahora desea regresar a casa con su hijo, pero no se mira que tiene remordimiento de lo que hizo y tampoco se mira que dejará de hacer estas cosas. Los ancianos de la iglesia le dicen que no se divorcie. Otros miembros le dicen que sí la deje. ¿Me puede ayudar un poquito con esto? Pide el esposo. Yo pienso que es bueno hacer un alto, detenerse por un periodo de tiempo. No hay prisa para divorciarse, no hay prisa para separarse, no hay prisa para unirse, no hay prisa para nada. Ella fue encarcelada, simplemente lo había golpeado, le fue infiel. Él también la golpeó a ella, ella fue abusada. Es una ensalada de muchas cosas. Pues yo pienso que en medio de todo eso, ¿qué es lo que desea Dios? Dios quiere recomponer las vidas y para que eso suceda, es imprescindible que los dos se sujeten a un proceso, un proceso, no una actividad. Nosotros sabemos, a veces pensamos en, qué sé yo, un retiro, puede ser un evento. Pero yo creo mucho en proceso, como Dios nos lleva a través de un proceso. A mí me encanta cuando Dios me sana o cuando le sana a alguien físicamente, inmediatamente. Aún en su alma, lo libera de alcoholismo en un instante. Pero muchas veces Dios no escoge esa manera, sino Él lo lleva a través de un proceso. Y pienso que les conviene a los dos sujetarse a un proceso. Puede ser celebrando recuperación, puede ser una consejería, pero yo creo que los dos deberían buscar ayuda por separados y luego como pareja. Yo buscaría la forma de tratar con ambos por separado, porque ella tiene su equipaje, él obviamente tiene su equipaje. Y claro, ellos tienen que aprender a ser pareja, tienen que aprender a ser esposos. Ellos tienen que borrar una cuenta nueva, tienen que borrar todo lo que habían aprendido y los patrones tan destructivos que habían abrazado pensando que eso es normal. Y eliminar todos estos patrones y comenzar de cero. Y eso, para que eso suceda, ellos necesitan ayuda. Sí. No creo que se trate de dejarla o aceptarla y continuar como antes. Exacto. Yo creo que ese matrimonio se murió. Pero, ella tiene que morirse a sí misma, como dice la palabra de Dios, levantar su cruz todos los días y seguir a Cristo. Ella tiene que dejar que la vieja naturaleza se muera. Y eso es un proceso. Él también, los dos. Sí. Desde mi punto de vista. Ellos necesitan ser discípulos de Jesús, ser discipulados. Sí, es que bendición. Y eso es posiblemente, posiblemente llevar a tiempo, ¿no, Jason? Claro. Ya, claro. Pero gracias a eso. Claro, de un día al otro. Yo creo que son, es realmente, son palabras excelentes y, y, ah, sí. Es, nos, nos causa, nos causa mucha tristeza, ¿no?, cuando vemos estos casos. Especialmente, Jason, cuando hay violencia. Especialmente violencia física. Claro. Claro, y que le están enseñando a los hijos. Sí, exactamente. Ahí vamos. Gracias, Jason. Número de teléfono, si usted quiere llamar a hablar con Jason durante el programa. Amigo, amiga, por favor. 1-888-727-8424. 1-888. Luego, 727-8424. También una pregunta, dice lo siguiente, una amiga que llamó, dice, ¿qué puedo hacer con mi hijo de 14 años que fuma marihuana, cigarros eléctricos? Se huyó de la casa un sábado y regresó el siguiente día. Él, no sé si él o ella, dice su hijo, mira, ella mira que es, no, la mamá dice, mamá mira que él es indiferente, que no le importa lo que ella diga. Lo que la madre dice, entra por un oído, sale por el otro, dice, no ha sido violento con ella, pero sí le contesta mal y le contesta mucho. No siente que tiene el respaldo de su esposo, la esposa en este caso que está escribiendo, no, son casados hace 8 años, tienen 8 años de matrimonio. Su esposo no es el papá biológico del muchacho. El papá biológico acaba de fallecer hace 4 meses, perdió su vida a causa violencia, una causa violenta, ¿no? Nuestra amiga, la señora que llamó, piensa que esto ha causado que su hijo haga estas cosas aún más, que el fallecimiento del papá biológico ha empeorado su situación del muchacho, ¿no? Y el chico ahora tiene venganza en su corazón, y eso dice la mamá. El papá biológico nunca estuvo presente en la vida, escuche esto, Jason, el papá biológico nunca estuvo presente en la vida de nuestro hijo. Ella tiene otros 3 hijos, 2 de ellos son menores. ¿Qué puedo hacer para ayudarle a mi hijo en esta situación? Bueno, tienes que en primer lugar convertirte en una persona consistente, una persona que constantemente es la misma persona. Las reglas son las reglas y no se mueven de ahí. Nosotros hemos aprendido desde la niñez que un semáforo en rojo, la luz roja, significa que tenemos que detenernos. Y después de un tiempo ya obedecemos, especialmente cuando hemos visto la policía darle una multa a la gente que rompe las leyes de tránsito. Nosotros aprendemos a obedecer las leyes, pero ¿a través de qué? A través de la consistencia. Entonces ella tiene que dar un testimonio consistente. No estoy diciendo que sea fuerte con él, pero es necesario que seamos consistentes con nuestros hijos. Que el testimonio que damos, el sí es sí, el no es no, y no hay forma de romper las leyes sin tener que pagar un precio. Eso sí es muy importante. La consistencia es necesaria en cuanto a los hijos, especialmente los que tienen la tendencia de ser rebeldes. En segundo lugar, él necesita una figura paterna en su vida, de hombre en su vida. ¿Y quién puede? Sería la siguiente pregunta que yo le haría a esta mujer. Yo sé que es difícil. Yo fui criado por una madre soltera, mi abuela soltera en los fines de semana. O sea, cada día, básicamente, ¿quién estuvo ahí? Una mujer soltera en mi vida. Pero yo puedo decirle a la audiencia, aunque a veces yo pensaba que mi mamá no era justa. Era una alcohólica y ella llevaba... Ella era consistente. Ella era muy fuerte. Y mi abuela, más consistente. Era muy religiosa. Religiosa, ella creó a nueve hijos. Solita, solita creaba siete, perdón, nueve hijos. Entonces, hasta la fecha, que sepa yo, ninguno de los hijos, ninguno de sus hijos, mis tíos y mi papá, le engañó a su mujer. Claro, se divorciaron, se separaron, tuvo su problema. Pero ninguno de los siete hombres y dos mujeres engañó a su pareja. Imagínate la estadística. ¿Cómo? Porque ellos fueron creados en un ambiente donde esa madre gobernaba. Gobernaba fuertemente y era consistente. Y yo soy testigo de esto. Segundo, buscar una figura paterna. ¿Quién puede estar ahí? ¿Quién puede ser modelo para mi hijo? ¿Quién puede guiarlo? Ojalá un pastor de jóvenes, tal vez un tío, un amigo, una persona que sea decente, íntegra. Una persona íntegra sería, pues, lo mejor entre todas las cosas. Obviamente, un creyente lleno del Espíritu Santo sería lo máximo. Pero sí queremos que tenga una persona en su vida. Y en tercer lugar, yo seguiría orando para que Dios lo libere de estos vicios, no en cuanto a la conducta. Lo que me preocupa no es la conducta, sino el huracán que está debajo de la superficie. Lo que la mujer indica, yo creo que es cierto. Tiene venganza, tiene enojo, nunca estuvo su papá y luego se fue. Ya no está. La vida que tenía era una vida violenta, que nosotros sepamos, ¿no? Y eso indica que tal vez tiene la tendencia hacia el lado violento. Entonces, él necesita un encuentro poderoso con el Señor, no para que cambie su conducta, sino para que Dios desarme el huracán que está en su corazón. Él necesita el poder de Dios, necesita un encuentro con Dios. Pero a través de una madre firme y consistente, una figura paterna, ojalá pastor de jóvenes, y luego orando para que Dios haga un milagro en su vida, yo creo que sería lo más apropiado. Tiene 14 años, es muy joven para ir celebrando recuperación, pero tal vez haya un grupo. No sé si hay grupos para adolescentes, pero sería bueno. Eso sería interesante buscar. Vamos a empezar a hacer esto también, buscar un grupo para adolescentes, ¿no? Gracias, Jason, muchísimas gracias. Aquí vamos, queridos amigos. Usted está escuchando Radio Nueva Vida, Poder para Cambiar con Jason Fran. Tenemos una persona en línea. Usted también puede llamar a hablar con Jason durante el programa. 1-888-727-8424. Gracias por llamar a Jason, amigo en línea. Adelante, por favor. Sí, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, quería, por favor, si podría darme un consejo, ya que pues tiene un problema matrimonial. Bueno, pues mi esposa ha tenido muchos problemas en su caminar, desde su infancia ella fue abusada. Y pues Dios ha ido obrando en su vida, pero hay momentos en los cuales ella trata de acusarme de cosas que no son. Entonces sí trato de sobrellevar las cosas, pero ella se cierra. Y pues yo la amo y quisiera saber qué consejo usted me puede dar para ver qué hacer. Bueno, en primer lugar, tú sabes que estás en el aire conmigo y puedo, mejor dicho, necesito hacerte unas preguntas un poquito más directas. ¿Te parece bien? Adelante. Muy bien, entonces, en primer lugar, tu mujer para que abra su corazón, para que comparta con alguien lo que está pasando, sacar lo que está en su corazón. Ella necesita sentir a salvo, sentirse a salvo. Tiene que tener un ambiente donde se sienta a salvo. Eso es primordial, tan importante. Entonces, mi pregunta es, si ella está dispuesta al considerar que sí está en un ambiente donde se sienta a salvo, ya sea con una consejera o contigo o con alguien, ¿estaría dispuesta a sacar las cosas y tratar con los temas que acabas de mencionar? Bueno, conmigo ella se ha abierto, pero ella me comenta que desde su juventud ella detestaba a los hombres, entonces, porque decía muchas cosas acerca de lo que pasó. Entonces, y pues, como explico, trato de sobrellevar el tema porque trato de tratarlo lo mejor que puedo porque no entiendo la situación porque yo no vivía eso, pero trato de sobrellevar y este, pero es ese punto que no entiendo porque yo le demuestro que la amo, pero siento acusaciones de ella. O sea, mi pregunta es, otra vez, porque mencionaste que desde cuando era muchacha, algo con los hombres, mencionaste que pasaba tiempo con los hombres o odiaba a los hombres o que se siente atraído a los hombres. Los odiaba porque fue abusada. Ah, ya. Pero ella hasta cierto punto confía en ti o no. Sí. Entonces, mi pregunta es si ella estaría dispuesta a, tal vez, ir a hablar con una consejera. Sí. Entonces, ¿ella ha hablado o no ha hablado con una consejera? Aún no. Bueno, yo recomiendo que le busques una consejera o que le ayudes a encontrar una consejera apropiada. No recomiendo un consejero, no porque soy sexista, simplemente porque lo que tú me has dicho, que ella tiene una inclinación hacia no confiar en los hombres. Yo creo que una mujer sería mucho más frutífero en su caso. Yo creo que eso va a eliminar mucha barrera al inicio. Y luego, dentro de las sesiones, ella puede sacar lo que le está afectando tanto. Creo que le conviene ser una persona creyente, obviamente, pero una persona profesional, especialmente si fue abusada. En segundo lugar, no esperar que después de la primera cita, que todo se ponga bonito. Porque a veces es a través de la consejería que ya después de dos o tres sesiones parece que la cosa se puso peor. Es porque, es como limpiar el garaje. Cuando comenzamos a sacar las cosas del garaje, a veces nos deprimimos más, porque vemos qué tanto trabajo hay, qué cosas más sucias. Y mira esto, y tiene un montón de cosas, memorias. Y por qué había abandonado esto, y soy negligente en esto. Igual como el garaje, y a veces dicen, no, no, mejor cerrar el garaje, y no me voy a enfocar en eso porque es deprimente. Pero después de un tiempo, si uno es consistente, uno constantemente trabaja, 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 y comienza a limpiar. Y luego, después, se pone un sistema de mantenimiento para que el garaje no se llene tanto con tanta basura y tantas cosas. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un garaje apropiado, ya limpio. Claro, todas las cosas no son bonitas, pero tampoco son feas. Y es algo que pueda funcionar. Y es lo que uno espera. Pero al inicio, el trabajo inicial, no hombre, qué bárbaro, es fuerte. Es por eso que quería advertirte que no deberías esperar un milagro después de la primera, segunda o la tercera sesión. Que dura un tiempo. ¿Capta la idea? Sí, claro. Muy bien. Y en tercer lugar, sabes que yo busqué, si ella habla inglés, no sé si ella habla inglés o no. Sí. Bueno, yo la llevaría tal vez a Celebrando Recuperación. Celebrando Recuperación, y yo le preguntaría si ella quiere que yo le acompañe, no yo, sino tú. Si tú quieres, ella quiere que la acompañes con el fin de simplemente apoyarla. Si ella dice que no, que va a ir solo, está bien. Pero si ella quiere que la acompañes, gloria a Dios, acompáñala. Y eso va, pero sin abrir tu boca. No vas a abrir la boca ni vas a comentar hasta que te pregunte. ¿Está bien? Sí, muchas gracias por la buena información y que Dios los bendiga. Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en NuevaVida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio.arroba.nuevavida.com. Jason, no es la primera vez que hacen esta pregunta, pero muy frecuentemente la hacen. Jason, mi esposo, trabaja en una empresa y sus compañeras de trabajo saben de cosas que ni yo sé. Él abre su corazón con las compañeras de trabajo. Me enteré de algo muy personal entre nosotros y de repente una de las compañeras llama y me dice, mire, cuidado con su marido porque creo que su matrimonio no va a durar mucho. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué hago? ¿Cómo hablo con él? ¿Qué situación estamos como pareja para que mi esposo diga cosas confidenciales con compañeras de trabajo? Es una buena pregunta. ¿Cómo es posible que este hombre esté hablando de tanta profundidad? Bueno, otra vez llegamos a una encrucijada donde tenemos que confiar en lo que está diciendo aquella mujer del trabajo. Una de las maneras muy astutas para crear una confusión en el matrimonio es simplemente causar una duda, una confusión. Y propagando un rumor de que tu marido esté hablando de espaldas tuyas va a causar inmediatamente una confusión y una duda, una desconfianza en el matrimonio. Si eso es exactamente lo que quiere crear aquella muchacha, cuidado. Entonces, en primer lugar, yo quisiera saber si de hecho mi marido ha estado hablando de verdad de espaldas mías. En primer lugar, porque si son rumores de parte de una mujer que quiere llevarse a mi marido, sería una cosa. Como hemos aprendido en este programa, los motivos de los seres que nos llaman son a veces cuestionables. O igual como la mujer que hace dos o tres días que estuvo en la iglesia, que estaba básicamente persiguiendo, stalking a aquel hombre que estaba en la alabanza. Él no quería parte de esto. Hay personas así. Y una de las formas de crear una duda o desconfianza es decirle, hey, tu marido está hablándome a mí. Y, pues, ¿quién va a creer? Entonces, uno tendría que llegar a la verdad. En primer lugar, establecer que sí está hablando de espaldas. En segundo lugar, ¿por qué? ¿Por qué estás hablándole a ella? ¿Por qué estás hablándoles a ellas? ¿Y por qué hay una desconfianza entre nosotros? Y luego, en tercer lugar, ¿qué podemos hacer para resolver eso? ¿O para recuperar eso? ¿De verdad quieres divorciarte de mí? O sea, ¿por qué no me doy cuenta de estas cosas? ¿Por qué no me has dicho nada? Entonces, dale una oportunidad para aclarar las cosas en vez de condenarlo. Lo que no queremos es confrontar a una persona, al individuo, por algo que nunca había sucedido. Porque eso es creerle a la mentirosa. En segundo lugar, cuando se saca la verdad, es así, claro. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué te sientes así? ¿Qué es lo que yo he fallado? ¿Dónde he quedado corto? ¿Dónde quedo destituido? ¿En qué forma te había fallado? A mí me gustaría aprender. Enséñame qué es lo que pasó. Y dejar que hable. Y darle una oportunidad para que Dios resuelva el asunto. Y no ponerse a la defensa. Pero eso requiere que sea una mujer muy madura. Muy madura. Muy sabia. La gran mayoría de las personas explotan. Baña. Explotan. Reaccionan. Sí, sí. Y si él siente de esta forma, puede ser que él nunca, en los últimos dos o tres años, haya sentido, que nunca ha sentido, escuchado, que él no puede expresar su corazón con ella. Y por eso, él confía en otras personas. Sí, sí. Podemos presumir muchas cosas, pero lo más importante es que ella llegue a la verdad. Gracias. Antes de llegar a las conclusiones. Sí. Absolutamente. Y también la honestidad entre la pareja es sumamente importante, ¿no, Jason? Uh-huh. Claro. Pero también hay una cosa. Y voy yo en defensa de algunos hombres, ¿no? Disculpenme. Pero yo creo que yo realmente confío en esto. Muchas veces, la esposa, o también el esposo, no son receptivos de la manera que debían ser. O sea, no voy a contar, no voy a decir lo que siento a mi esposo, porque puede aprovecharse de mi debilidad. O entonces, el hombre diciendo, no voy a, vamos a decir, confesarme con mi esposa de cosas que siento, porque ella va a reaccionar de otra manera. Uh-huh. ¿Y qué? Y bueno, los amigos acaban sabiendo de cosas que ni la esposa ni el esposo saben, ¿no, Jason? Uh-huh. Es correcto. Es correcto, porque cada vez que él cuenta, o dice, o actúa, ella explota. No hay apertura. O responde de una forma muy, que le cae, que le cae mal. No hay apertura, ¿no? No hay apertura. No hay apertura. Sí. Es terrible esto, ¿no? Por eso que antes de, vamos a decir, asumir una responsabilidad tan grande como el matrimonio, ¿no? Tenemos que pensar muy bien y, bueno, como dice la palabra. Jason, hablando en la palabra, una persona llamó ayer, pero llorando, llorando, llorando. Tenía voz de muy jovencita. Y decía lo siguiente, quisiera preguntarle a Jason, pero sé que voy a empezar a llorar al aire y no quiero hacerlo. Dice que yo no entiendo cómo en la Biblia dice amarse unos a otros, porque mi madre es una mujer que siempre, absolutamente siempre me renegó. Dice que es una persona que cualquier cosita que ella haga, que la hija, ¿no? Haga sin, vamos a decir, cosas levianitas, ¿no? Vamos a decir, cocinó para la familia y lo hizo mal. Y la madre la abusa violentamente con palabras y aún con actos. Y dice, ¿cómo puedo amar a una madre, a una mujer que es mi madre? Y por qué, ¿cómo es posible que la Biblia diga esto? Bueno, porque la Biblia dice que el amar, el verbo amar es un verbo, no es simplemente un sentimiento. Como amamos a los individuos, le demostramos respeto. Y siempre las madres van a tener una reserva, una reserva, aún siendo pequeñita, o mucho, o sea, muy grande. Muy grande puede ser que le sobra el tanque de amor para con nuestras madres. O puede ser que la madre es como igual, una persona violenta, abusiva, abandona a su familia. Pero siendo madre va a, ojalá, mantener una pequeña reserva de respeto en el corazón de todos sus hijos por ser su madre, nada más. Por ser su madre. Y tiene hasta cierto punto un nivel, ya siendo básico, de respeto. Claro, las madres que contribuyen, que están ahí, que hacen el papel o juegan el papel de madre, tienen un tanque de una abundancia de reserva de amor para con ellas. Pero hay madres que realmente no son muchas, pero hay algunas que no cumplen. Pero aún así deberíamos mantener una reserva pequeña de respeto y de amor para con ellos. La Biblia habla de amor como verbo. Entonces, ¿cómo demostramos el amor para con ellas? En la forma más decente y apropiada en los ojos de Dios. Eso es lo que Dios quiere. No que nosotros estemos enamorados de su forma de ser, aún siendo violenta. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros tratemos con, en una forma decente, una forma decente y apropiada según el rol que lleva o que juega en nuestra vida. Sí. Gracias, Jason. Muchísimas gracias. Yo creo que sería lo más apropiado. Y así uno no piensa que es prostituta, en el sentido de que, mira, yo estoy vendiendo mis valores. Estoy sacrificando mis valores de muy mala gana porque Dios me está torciendo el brazo. No, 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 no. De eso no se trata. No estoy prostituyendo mis valores tampoco. Yo estoy haciendo lo que a mí me toca, que es darle el respeto que merece siendo madre en mi vida. Nada más. Muy bien. Muchas gracias, Jason. Repito el número de teléfono, por favor. Si quiere comunicarse con Jason, poder para cambiar aquí en su rado Nueva Vida. Programa retransmitido a las 3 a.m. Madrugada, hora del Pacífico. Muy difícil la pregunta. Sí, muy difícil. Y viene una también muy difícil. Escuche esto, Jason. 1-888-727-8424. Es una persona, un joven de 18 años, se ha comunicado hace un par de días y dice lo siguiente. Tengo un amigo desde hace muchos años, desde cuando éramos pequeños. Un compañero, un amigo, ¿no? Y yo tengo 18 años, escucho el programa de Jason Fran, y dice que él acaba de recibir al Señor hace 8 meses, justamente con este amiguito que lo conocí desde pequeñito. Y dice lo siguiente. Como tengo 18 años, mi pregunta para Jason es la siguiente. Jason, ¿es el sexo un pecado? Wow. No, el sexo, el sexo, fuera del contexto que Dios indica que es correcto, sí sería un pecado. Cualquier cosa que Dios dice que es pecaminoso, es pecaminoso. Y el sexo, dentro del contexto apropiado, es un acto santo. Y yo sé que la gran mayoría de la audiencia dice, sí, amén, amén, gloria a Dios. Pero, en realidad, muy poca gente piensa en el acto de intimidad siendo un acto santo, un acto santo. La gran mayoría piensa aún que es algo carnal. Sí. Pero, según el Señor, es un acto santo. Sí. Porque nosotros estamos cumpliendo con ese mandamiento tan importante en lo que fue el primer mandamiento. Sí. Y, pues, yo creo que todavía nosotros en la iglesia tenemos como tabú el concepto del sexo. Pero es apropiado 100% y no apropiado 100% fuera del contexto apropiado de Dios. Interesante, porque ahora viene la segunda parte de la pregunta. Y yo pienso, ¿por qué será que no le ha preguntado a su papá y su mamá? Recuerda que él tiene 18 años y está en college. Entonces, la segunda, la pregunta número dos es la siguiente. ¿Cómo la sexualidad es muy fácil en el colegio? ¿Por qué debería casarme? Pregunta de ella. O sea, la pregunta es, si puedo con cualquiera, ¿por qué me caso? ¿Es la pregunta? Sí, exactamente. ¿Cómo el sexo es tan fácil en el colegio? ¿Por qué debo casarme? ¿O por qué debería casarme? Porque en primer lugar, en los últimos 10,000 años de la civilización, cualquier religión y cualquier sociedad reconoce que el matrimonio es un instituto fundamental de nuestra existencia, en primer lugar. En segundo lugar, según el Señor, él dice que para disfrutar 100% la intimidad, uno debería llevar una sola pareja. No dos, ni tres, ni intercambiarlas, ni nada por el estilo. Yo sé que el mundo señala esto, pero no le conviene. No le conviene por enfermedad, no le conviene por complicaciones emocionales, no le conviene por complicaciones espirituales. La vida se complica y cualquier mujer y cualquier hombre que se había casado le va a confesar si los que han tenido varias parejas o los que han tenido varias parejas y luego una pareja. Dice que uno disfruta mucho, mucho más la intimidad con quien ama. O sea, si yo amo a mi pareja, ¿y cuál es el amor más profundo? Eso es a través de un matrimonio, a través de un compromiso, donde la gente, donde la mujer, donde el hombre se siente libre y a salvo para expresarse. Si no, las defensas están arriba y el amor no fluye. Sí, muy bien. Son cuatro razones que acabo de darles. Ahora, una cosa, no sé. No sé si hay una tercera pregunta. Le iba a preguntar, Jason, lo siguiente. ¿Cómo el Señor ha instituido, cómo Dios ha instituido el matrimonio? No se trata solamente de sexo, obviamente, ¿no? No, se trata de... Una unión, ¿no? Una unión. Y el matrimonio es el fundamento, la fundación de una familia. Amén. Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Fren, recuerda que la puedes enviar a radio.nuevavida.com. Continuamos entonces con Jason Fren, Poder para Cambiar solo a través de su radio Nueva Vida. Amigo, amiga, por favor, recuerde que este programa se retransmite a las 3 a.m., 3 de la madrugada, sí, señor. Lunes a viernes, hora del Pacífico. Tenemos... No, número de teléfono, por favor, para usted que está en este minutito esperando. 1-888-727-8424. Una hermana querida en línea. Quiero hacer una pregunta a Jason también. Adelante, por favor, amiga. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, mire, quiero hacerle una pregunta al hermano, por favor. Sí. Estás en el aire conmigo. Adelante. Mire, hermano, lo que pasa es que primeramente le doy gracias por atender mi llamada. Gracias a Dios que pude conectarme. Mi pregunta es esta. Lo que pasa es que yo soy mamá soltera. Yo saqué adelante a mis hijos con ayuda de Dios y de mi familia. Me vine a este país. Yo soy de México, de Jalisco. Pero, ¿sí me escucha? Sí, pero por favor no diga de dónde viene, ni tu nombre, ni dónde vive, ni radica, ni nada. Por favor, adelante. Oh, está bien, está bien. Entonces, la cosa es esta, que tengo tres hijos y uno de ellos, de ahora que él se casó, él ya tiene como ocho o nueve años de casado. Mi relación con él desde que él estaba joven ha sido como no muy bien la relación. Yo soy mamá soltera que de joven. Y como lo dije hace un momento, salimos adelante, ¿verdad?, con ayuda de Dios y de mi familia. Pero él, yo lo noto como que él trae mucho resentimiento, como coraje hacia mi persona a veces. Lo noto como muy distante a veces, a veces es uno, a veces es otro. No sé si le afectó a él más la separación de su papá, el que no, porque él ya no los buscó, 25 años, que nunca los buscó. Pero él ahorita, la edad que él tiene, este hijo, que yo le estoy hablando es de 36 años. No sé si a él le afectó porque tengo otros dos hijos que son totalmente diferentes a la actitud que él toma. Yo, ahora que él se casó, yo paré de trabajar para ayudarle con sus niños, que son tres niños, y yo estuve ayudándole como por cinco años, pero yo noto que con nada, como que con nada le doy gusto. No sé, no sé si él está dañado, qué es lo que pasa. Siempre es muy agresivo, muy distante, muy sarcástico. ¿Contigo o con todos? Con todos, hermano, porque de hecho con mi familia casi no se relaciona ahorita con una hija mía, no le habla. Mi hija tuvo su niño hace un año ya casi, va a cumplir el niño un año, no lo conoce al niño. ¿Por qué se enojó con mi hija? Por cosas que no tienen, que no tienen importancia. Por cualquier detalle, él se enoja y se aleja, hermano. Es como si a la gente la sepultara en vida, ¿me entiende? Amiga, yo pienso que tal vez, bueno, obviamente no tiene nada que ver específicamente contigo. Si él es así con todos, yo pienso que es por su personalidad o, obviamente, o mejor dicho, posiblemente, un trauma que había experimentado en su niñez, en su adolescencia. Puede ser que, siendo madre soltera, él fue criado en un ambiente donde no tenía un modelo en su vida, no tenía a quién mirar para copiar su vida, y por eso él está luchando para construir una identidad apropiada. Puede haber una plétora de cosas. ¿Él tiene cuántos hijos? Tiene tres. El más grande tiene seis años. La niña va a cumplir siete años. ¿Y qué tal él y su hija? ¿Ellos tienen una buena relación o él es muy distanciante con ella también? El hermano, como papá, es muy estricto. Es muy, a veces, muy de cualquier cosa. A veces se enoja. Pero es buen papá. En lo que se refiere a él, todo les tiene. Mi nuera no trabaja. Él es un muchacho muy responsable, pero muy estricto. En cierta manera, muy corajudo, se puede decir la palabra. ¿Él no demuestra cariño con sus hijos? Sí lo demuestra, sí lo demuestra, pero tiene sus, cómo le diré, si los niños gritan mucho o por cualquier cosa, a veces les grita muy fuerte, como, sí me entiende, pero en lo que se refiere a lo demás, no, es buen papá. Todo les tiene, está con ellos. Bueno, amiga, yo, es difícil. Uno, uno sabe lo que dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 17. Y dice en la versión que es la nueva traducción viviente, dice, ¿Qué quiere decir esto? Es la persona que es la persona que sabe que necesita ayuda, que Dios puede ayudarle. La persona que no cree que necesite ayuda, que se cree justa, es una persona que tiene mucho problema porque nunca va a recibir la ayuda de Dios, porque nunca va a buscar la ayuda de Dios. Entonces, Dios no está interesado, no está, no le interesa al Señor en ayudar a la persona que se cree justa. Entonces, él está en una situación bastante difícil, porque si busca ayuda, si él dice, mamá, no sé qué hacer, tengo un carácter fuerte. Yo reconozco que soy muy rencoroso, muy, yo guardo rencor, guardo amargura en mi corazón y necesito a alguien que me ayude a sacar esto. Es otra cosa. Sería otra historia. Pero una persona que nunca lo admite, nunca piensa que Dios sea la respuesta, nunca busca ayuda, pues nunca va a recibir ayuda. Porque Jesús dijo, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben, saben que son pecadores. Entonces, él busca a la persona que está dispuesta al cambio, o dispuesta a cambiar. Entonces, tu hijo tiene que llegar el momento de querer cambiar, reconocer que necesita ayuda. Yo estaría esperando, orando, esperando, orando, esperando, orando, para que Dios abra la puerta en el momento que él reconozca que necesita ayuda. Y luego, entra la presencia de Dios en su vida para cambiar las cosas. Pero yo tendría que orar. Yo pienso que la tarea tuya es orar. Hasta que hay un darse cuenta, hay un volver en sí. Igual como el hijo pródigo, él tiene que volver en sí. ¿Capta la idea? Es lo que yo haría. Porque si tratas de forzar a una persona a cambiar sin querer cambiar, esa persona se resiente más. Pero puedes hacerle preguntas. Puedes hacerle preguntas, nada más para que lo piense. La forma de cambiar las personas, la forma de persuadir a los individuos es a través de las preguntas que hacemos. Nada más. Que lo hagan pensar. Y a darle vuelta, ellos llegan a una conclusión. Que sí necesito ayuda. La persona que fuma, muchas veces, no quiere cambiar. Pero al preguntarle, ¿qué tal el ejercicio? ¿Qué tal? ¿Puedes hacer ejercicio? O a veces te afecta en cuanto a los pulmones. Nada más. Claro, no tiene interés en dejar de fumar, pero ya comienza a pensar. Mira, ya no puedo correr, ya no puedo hacer ejercicio igual. Ya me afecta. Ya mi rendimiento es menos. Y luego tiene que medir si le gusta o no le gusta. Y si no le gusta, entonces va a considerar el cambio. Antes no. Pero es porque esa persona había llegado a la conclusión. Los que vendemos, los que persuadimos, sabemos. Que persuadimos a la gente a través de las preguntas para que la gente llegue a la conclusión. Y cuando la gente llega a la conclusión, no pueden discutir con uno mismo porque ellos habían llegado a la conclusión. No van a discutirse. Y así tiene que ser con tu hijo. Está bien, hermano. Este, me... Me dio mucho gusto hablar con usted y que me haya atendido. Me sirvieron mucho sus palabras. Sabes que vamos a orar y antes de colgar, vamos a orar por ti. Porque yo sé que como madre llevas una carga muy fuerte. Pero lo que he escuchado, por lo menos puedes considerar el siguiente. Que es, no lo tomes personalmente porque eres así con todos. Ya no se trata de ti, sino se trata de lo que está pasando en su vida. Si fuera fuerte, solo contigo y simpático con los demás, ojo, y hay gato encerrado. Pero si él es así con todo el mundo, es parte de la personalidad y su forma de ser. Y puede ser por un trauma, pero Dios, solo Dios tiene la respuesta para él. Entonces vamos a orar. Señor, te damos una vez más gracias, infinitas gracias. Y reconocemos que tú eres el que guía. Tú ordenas los pasos del justo. Ordena los pasos de esta mujer. Guíala a ella, Señor. Dale entendimiento, sabiduría. Y dale el poder de lo alto. Una unción fresca. Y aún, Señor, te pido gracia y favor. Y dale a ella las palabras adecuadas para hablar con su hijo. Pero más que cualquier otra cosa, te pedimos, Señor, que tú intervengas. Y que tú cambies. Y que transformes el corazón de este muchacho. Para que vuelva en sí. Para que llegue a la conclusión de que te necesita. Más que nunca. Ayúdele a ser buen padre, buen esposo, buen hijo y buen amigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Sí, Señor. Como la ausencia de un padre deja marcas tan doloridas en la vida de uno, ¿no, Jason? Es correcto. Aquí tenemos una pregunta muy importante, Jason. Por favor. Y muchas gracias por su respuesta. Dice, mi esposo, Jason, es un creyente. Dice que debemos dejar que nuestros niños descubran la religión sin que nosotros nos metamos. Punto. Que el Señor haga su obra en la vida de ellos. Me asusta porque no quiero que nuestros hijos se metan a una religión falsa. Cuando, obviamente, se hagan adultos. ¿Qué piensa, Jason? Dice la pregunta de la persona que es un papá que nos está escribiendo. Para mí, la idea de que vamos a dejar que nuestros hijos se encuentren en su propio camino es, no solamente es una idea falsa, es ridículo. Es ridículo. Una vez estuve, y yo sé que eso es directo fuerte, pues, a veces la gente tiene que entender que hay cosas tontas que nosotros abrazamos pensando que, bueno, somos muy abiertos en cuanto a nuestra mentalidad. No, a veces somos no tan listos porque esquivamos la responsabilidad, lo que Dios nos ha ordenado, nos ha mandado a crear a nuestros hijos en los caminos de Dios. Es un mandato directo, claro, blanco y negro. Y para decir, no, voy a dejar que el río los lleve donde quiera. Mira, yo una vez, Vanya, me topé con un padre, me enojé tanto con ese padre. Estaba yo en un restaurante y él dejaba que su hijo gritaba, tiraba comida de mesa a mesa. Iba tirando comida, gritando, gritando, gritando. Por fin, el niño tenía tres años. Entonces, yo me acerqué al padre y yo dije, qué desgracia, le dije. Qué desgracia, le dije. Tú estás creando un mocoso que va a terminar en un mal camino y la responsabilidad es tuya. Y él se enojó conmigo. ¿Cómo te entrometes aquí? Tú no puedes hacer nada con este muchacho. ¿Cómo puedo controlarlo a él? Entonces, yo le dije, mira, si él quisiera jugar ahí en la autopista, ¿lo vas a dejar? ¿Vas a darle campo para que juegue ahí en la autopista? No, por supuesto. Entonces, ¿por qué no lo vas a controlar aquí? Y para los padres que dicen, no, voy a dejar. Mira, estos padres no van a dejar que sus hijos jueguen en la autopista. Estos padres no van a dejar que sus hijos se prostituyan. Estos padres no van a dejar que sus hijos se conviertan en narcotraficantes. Entonces, ¿por qué van a dejar que sus hijos encuentren cualquier religión que les parezca? Eso para mí no lleva sentido. Porque en cuanto a todas esas cosas, yo soy lo más enfático. Porque si uno prueba la droga, si uno se acuesta con muchos, si uno juega con un montón de cosas en la vida, es una cosa. Es temporal, limitado. Pero cuando uno juega con la religión, amigo, es eterno. Eso determina la eternidad. Yo no estaría jugando con eso. Para nada. Si mi hijo se acuesta, si mi hija prueba las drogas, me preocupo, oro, pero no estoy tan afectado como eligen un Dios falso. Eso es eterno y para siempre. Y para mí es muy importante crear a los hijos en los caminos de Dios. Yo sé que eso es fuerte, pero yo creo que es necesario. Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio arroba nuevavida punto com. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.